O que afirmó que Coscú le quiso pegar Pero yo aprendí que no es por ahí Y a él le quiero pedir disculpas Y a la comunidad Porque yo soy lo que soy Y soy consciente que yo soy una creación de él El stream recientemente realizó una transmisión en directo A través de su canal de Kik En donde en un momento dado de la misma Decidió tomarse el tiempo para pedirle disculpas públicamente a Coscú Tras la situación que vivió con el creador de contenido en el pasado Luego de filtrar una conversación privada que tuvieron ambos Y en ese marco si bien se refirió a todo esto También confesó que Coscú Se habría tomado de muy mala manera todo lo ocurrido Llegando a sostener que amenazó con pegarle Yo a él ya le pedí disculpas en privado Porque a la única persona que creo que yo merezco darle una disculpa Es a Coscú Yo le mandé una disculpa en privado hace unos días No pretendo que él me disculpe Pero ahora públicamente le quiero hacer una disculpa a la Coscú Army Más a la comunidad, no a él tanto La verdad que... Bueno, ustedes saben lo que pasó Eso del tuit Que yo tuiteé unas capturas que yo tenía con él Que él me había invitado a pelear Y él, bueno Se lo tomó muy a pecho Salió a decir que Yo era un drogadicto Que era un quebrado Que me iba a arruinar la carrera No sé, le hablaba a Zaya Decía que me iba a cagar a piña No sé Se enojó Una banda No sé si hay algo más Quizás Yo creo que no era para tanto Todas las cosas que él dijo de mí Y él sabe muy bien el poder Y la influencia que él tiene Y en todos lados salió eso Pero como ustedes vieron Yo no respondí, no dije nada Cerré el orto Estuve dos meses Desaparecido Porque la realidad Y esto le hablo a la Coscu Army Yo a Coscu lo amo, gente Yo soy Oki Y existo gracias a Coscu Y gracias al dengue Y yo siempre voy a estar Agradecido con él Porque yo no me olvido Las veces que yo caía llorando a su casa Y... Porque me había peleado con mi novia Y él me aconsejaba Tampoco me olvido Cuando a él lo estaban funando Por algo mucho peor De lo que a mí me funaron Y yo siempre estuve ahí Y él fue mi inspiración A... A streamear Y si streame hoy en día Es gracias a él Y si me hice famoso Y... Y... Y gané plata Y todo Es gracias a él Y al dengue Eh... Yo creo que estuvo un poco de más Todas las cosas que él dijo de mí Porque siento que Tampoco era para tanto Pero... Sepan gente que... Yo a él lo admiro Y no le tengo odio Y no soy su enemigo Y por eso no dije nada Porque yo tranquilamente En ese momento Puedes haber salido a decir Y hacer polémica Y bardo Y bondi Hasta me habló Chao Cabrera Imagínate Para que... Para que lo bardee Todo Y yo gente Y yo gente Nunca Más allá De que me trató De... Creo que No sé si una vez Él habrá hablado Tan mal de alguien Como habló de mí Yo cerré el orto No dije nada Y hasta sentí Un montón de veces Que todo el tiempo Me estaba De alguna manera Tratando de... De... De pinchar Para que yo salte A bardear Pero yo aprendí Que no es por ahí Y a él Le quiero pedir disculpas Porque... Y a la comunidad Porque... Yo soy lo que soy Y soy consciente Que... Yo soy una creación De él Y del dengue Y si estuve mal con él Pedirle disculpas Pedirle disculpas A la comunidad De él No hace falta Que me perdonen No hace falta Que él me perdone Quedan unos Yo sé que Perdonar Es lo mejor Que uno puede hacer En la vida A las personas Que merecen Ser perdonadas Hay otro Que... Que los perdone Dios Pero a él Yo le quiero pedir disculpas Acá públicamente Me hago cargo Que estuve mal Por ahí Él se zarpó Pero no pasa nada Yo no tengo Nada más Lo que decir de él Él me dio su casa Streameamos juntos Eh... Prácticamente Me enseñó Eh... Siempre Me dijo No te drogues No hagas esto Me dio consejo Me dio consejo Cuando pudo ayudarme O... O opinar de mí Siempre opino bien Por eso fue una lástima Para mí Que haya terminado De esa manera Porque la verdad Que él siempre me ayudó Y yo también Siempre estuve para él Entonces quería aprovechar Este momento Que estoy bien Y que me está yendo bien Y todo Para pedir disculpas Públicamente a Coscu Y a la Coscu Y a la Coscu Armis Y estuve mal Que yo sé que lo estuve Nada más que eso Eh... Que sepan que no lo odio Y que está todo bien Y que si yo lo veo Lo saludo Y lo respeto Nada más Seguimos con el stream Gente Todo piola Eh... Sé que por ahí Quizás algunos Algunos en el chat Estarán pensando Que no tendría que haber Dicho esto O pasar página Directamente Pero... La verdad que... A mí me... Yo... Ahora que... En este momento Que pedí disculpas Me siento liberado Y me siento... Y cuando le pedí a él Disculpas Eh... Por privado Porque... Oh, para mí Que haya terminado Tan fea La relación Así con él Fue una lástima Entendés Porque fueron cinco años De... De una relación De... Me dio su casa Me regaló su casa Me dio la... Me dio la dolfina Cuando podía dársela A cualquiera De los otros streamers Me la dio a mí Al tucumano Que había empezado A streamear A... O Valdengue Si se quiere Eh... Hace menos de un año Y... ¿Entendés? Entonces Yo Siempre voy a estar agradecido Con él Y yo lo amo Y... Y es mi ídolo Y aunque haya dicho Todas esas cosas Está la mejor Pedirle disculpas a él Y pedirle disculpas A la comunidad De la Coscu Army Eso nada más No pretendo Que me perdonen No pasa nada Yo voy a hacer Mi vida igual Y va a estar todo bien Saludos Y que estén muy bien Ahora me das que a viajar No te pierdón No te pierdo No te pierdo No te pierdo No te pierdo